y esto es un DVD 5 normalmente todas las películas anteriormente se hacían en DVD 5 es lo que se usó durante muchos años pero ahorita la tecnología ha avanzado tanto que lo que estamos haciendo es únicamente fundir un DVD 5, otro 5 lo fundimos y nos resulta el DVD 9 que es lo más alto, lo top que hay ahorita a nivel mundial de calidad, de fidelidad y sobre todo de hidrola pues bien amigos, aquí estamos una vez más para hacer un recuento completo de lo que abarca todo lo que es nuestro curso de guitarra sensacional que básicamente estamos hablando de nuestros discos en DVD